Hoy en farmacios.com te presentamos EPA Plus Articare, un complemento para el cuidado y el mantenimiento de huesos y articulaciones a base de colágeno, ácido hialurónico, silicio y magnesio. El colágeno es un gran aliado para las articulaciones, ya que está presente en ellas de manera natural y ayuda a reducir el dolor articular. Por ello, cuando alcanzamos la edad de 45-50 años, la producción de colágeno en nuestro cuerpo baja de forma considerable, por lo que se hace necesario aportarlo a través de complementos alimenticios como EPA Plus. Gracias al colágeno, nuestros huesos y articulaciones gozan de una mejor calidad y salud ósea. EPA Plus Articare está compuesto de colágeno, que forma el 25% de las proteínas de nuestro cuerpo y está presente en la piel, huesos y articulaciones, mejorando su flexibilidad, elasticidad y resistencia a la presión. Ácido hialurónico, que se encuentra de forma natural en el líquido sinovial de las articulaciones, actuando como lubricante para reducir la fricción entre los huesos de una articulación. Magnesio, que contribuye a la síntesis normal de proteínas, al mantenimiento de músculos y huesos, al metabolismo energético normal y al equilibrio electrolítico, también disminuye el cansancio y la fatiga. Silicio, que activa y estimula la síntesis de colágeno. Y vitaminas, la vitamina C, que contribuye a la formación de colágeno y al funcionamiento de huesos y cartílagos. Y vitaminas B1, B2 y B6, que contribuyen a disminuir el cansancio y la fatiga, protegen frente al daño oxidativo y contribuyen al metabolismo normal de las proteínas. El producto viene con un cacito dosificador. Para tomarlo, debes disolver un cacito sobre 250 ml de agua o zumo y mover hasta que se haya disuelto completamente. Verás que se disuelve rápido y no deja grumos, ya que su fórmula ha sido mejorada y facilita la disolución en el líquido, para que sea más fácil tomarlo todos los días. Este complemento es apto para aquellas personas que quieren empezar a cuidar y así prevenir el día de mañana la aparición de molestias articulares. Realizan ejercicio físico moderado o aquellos que van al gimnasio de forma ocasional. Y realizan movimientos repetitivos. En muchos trabajos se realiza este tipo de movimiento. Y recuerda, si quieres comprar EPA Plus Articare, está disponible en farmacios.com. Te dejamos el enlace en la descripción del vídeo. ¡Suscríbete al canal!